Oh Padre, danos la bienvenida a tus palabras, y cobraremos valor para el futuro, recordando el pasado. Los paganos han entrado en tu herencia, y han profanado tu templo. ¿Quién es aquel que viene de Edón? Él ha pisado sólo el lagar de las uvas. Llegó uno que habló de la vergüenza de Jerusalén, y los santos lugares profanados. Pedro el ermitaño, azotando con palabras, y entre sus oyentes hubo unos pocos buenos, muchos que eran malos, y la mayor parte, ni lo uno ni lo otro, como todos los hombres, en todas partes. Algunos fueron por amor a la gloria, algunos fueron por inquietos y curiosos, algunos por rapaces y lujuriosos. Muchos dejaron sus cadáveres a los halcones de Siria, o arrojados al mar, a lo largo de las rutas. Muchos dejaron sus almas en Siria, siguiendo vivos, hundidos en corrupción moral. Muchos volvieron destrozados, enfermos y mendigos, encontrando un desconocido a su puerta en propiedad. Volvieron a casa quebrados por el sol del oriente, y los siete pecados mortales en Siria. Pero a nuestro rey le fue bien en acre. Y a pesar de todo el deshonor, las normas quebrantadas, las vidas rotas, la fe quebrantada en un lugar u otro, hubo algo que quedó que era más que los cuentos de viejos en noches de invierno. Sólo la fe pudo hacer lo que era bueno en ello, la fe entera de unos pocos, la fe parcial de muchos. No la avaricia, la lujuria, la traición, la envidia, la pereza, la gula, los celos, el orgullo. No fue todo esto lo que hizo a los cruzados, sino lo que les deshizo. ¡Oh Dios, ayúdanos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!